Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Mónica Guzmán y antes de empezar, quiero dar las gracias a Hidrocafé por promover este tipo de espacios en los cuales podemos compartir experiencias, investigación, hallazgos, anécdotas de diferentes partes del mundo, todo esto en el marco de la hidrogeología. Un saludo muy especial a Carolina. Y bueno, sin más preámbulo, voy a empezar a hablarles del trabajo que les voy a presentar a continuación. Es parte, de hecho, de mi tesis doctoral. Yo estoy haciendo un doctorado en hidrogeología en la Universidad Libre de Bruselas, pero también soy profesora asistente en la Universidad Católica Boliviana. Y de hecho, este proyecto está en el marco del proyecto Gestión Integrada del Agua en Bolivia. Y como van a ver a continuación, ha aglutinado diferentes investigaciones, tanto en el marco de tesis de maestría, de tesis de peregrado, de estudiantes bolivianos y estudiantes de las universidades flamencas. Y bueno, el tema titula Incendios forestales y agua subterránea, estudiando los impactos del fuego en el contexto de escasez de agua y de datos hidrogeológicos. Estos dos problemas muy recurrentes en Latinoamérica y seguramente en muchos lugares del mundo. Quiero empezar mencionando dos datos muy importantes. El primero es la cantidad de hectáreas que ha perdido la Amazonía por el incendio del 2019. Solo en agosto se perdieron 2.5 millones de hectáreas. Fue una noticia a nivel mundial muy impactante. Y si esta cantidad es difícil de imaginar, pues es equivalente aproximadamente a 4.2 millones de campos de soccer. Otro dato que les quiero mostrar, que no es tan poco familiar seguramente para ustedes, porque todos estamos en el sector agua y es algo que escuchamos todos los días, es la cantidad de personas que viven en situación de escasez de agua. Esta cifra asciende a 1.9 billones. Esto fue publicado hace un par de años por las Naciones Unidas. Y lo más triste es que esto va a tender a subir para el 2050 alrededor de 3 billones de personas. Sin embargo, estas cifras, estos eventos, incendios forestales, escasez de agua, estarán relacionados. Por ahí empezó nuestra investigación. Y empezamos por la parte obvia. Es decir, sabemos que un incendio forestal consume la vegetación. Si no hay vegetación, pues no hay intercepción de agua. Reduce la intercepción de agua. La lluvia cae mucho más fácilmente al subsuelo. Este efecto es mínimo, pero sí lo compacta un poquito con el famoso rain splash, lo cual afecta la permeabilidad. Y si a esto le sumamos la generación de ceniza de la vegetación, en el calentamiento del suelo, pues nos damos cuenta que vamos a tener un suelo que va a tener menor capacidad para tener humedad, lo cual hace que las plantas tengan menos cantidad de agua, vayan perdiendo sus hojas y esto genere combustible para un próximo incendio. Son muchos procesos interconectados. Sin embargo, lo que quiero hacer énfasis es que estamos como en una especie de círculo vicioso en el cual los incendios están promoviendo periodos más severos de escasez de agua y a la vez la escasez está promoviendo la generación de nuevos incendios de una forma más fácil. Todo está interconectado. Y si hacemos una indagación más cercana a cómo afectan los incendios al agua subterránea, específicamente a la recarga subterránea, vemos que no es tan evidente, el efecto no es directo. Sin embargo, recordamos y manejamos creo que muy frecuentemente lo que es la ecuación del balance de agua en el suelo. Y pues si podemos asociar los incendios forestales con el resto de los componentes del balance que a su vez condicionan la cantidad que queda para recarga hídrica, pues podemos de alguna manera conocer y proyectar cómo los incendios forestales van a afectar a la recarga hídrica. Pues a continuación lo que les voy a mostrar es básicamente algunos ejemplos en una tabla de justamente los cálculos más comunes que se realizan para estimar los diferentes componentes del ciclo hidrológico, del balance de agua, que justamente condicionan la recarga. Pero como sabemos, tenemos cierto grado de parametrización. Utilizamos en mayor o menor medida parametrización parámetros. Por lo tanto, mucha literatura dispersa en diferentes disciplinas justamente se ha dedicado a ver y a tratar de estimar cómo los incendios forestales inciden en las cantidades de distintos componentes del ciclo hidrológico. Por ejemplo, aquí tenemos el componente de intercepción, el mecanismo de intercepción de agua. Y vemos que evidentemente hay una relación lineal. Generalmente estudiamos lo que es el índice de área foliar para calcular la intercepción y se ha estudiado y se ha publicado que este índice de área foliar pues disminuye bastante linealmente con los incendios, lo cual hace que la intercepción disminuya también. Y si pudiéramos aislar mágicamente estos procesos, pues tendrían, entre comillas, un efecto favorable para la recarga hídrica. Un caso distinto es el del escurrimiento o escorrentía superficial. Uno de los parámetros que utilizamos constantemente, no solamente en balances de agua, sino también en hidrogeología y en modelación, es la conductividad hidráulica. Y justamente esta conductividad hidráulica tiene un comportamiento muy interesante y es que a medida de que la severidad de la quema es mayor, pues el incremento, o mejor dicho, la disminución de esta conductividad hidráulica saturada va a ser exponencial, lo cual hace que la escorrentía sea el proceso predominante y por ende haya una fuerte disminución de la recarga ante altas severidades de quema. Si indagamos en otros procesos, como por ejemplo la evapotranspiración, vemos que el problema es todavía un poco más complicado porque parece que los efectos que causan los incendios se tienden a contrarrestar. Un ejemplo es que si se queman las hojas de los árboles, pues la transpiración es menor, lo que aparentemente es positivo para la recarga. Sin embargo, sabemos que la temperatura del suelo va a aumentar. Entonces, tenemos un efecto ya negativo para la recarga porque va a haber mayor evaporación. Entonces, es muy importante que estos parámetros se puedan escalar y puedan extrapolarse al sitio específico en el cual estamos tratando de simular los impactos de los incendios en la recarga hídrica. Ahora voy a empezar a hablar un poquito de la segunda parte de la presentación, pero antes tengo que mostrarles dónde estoy y dónde está nuestro sitio de estudio. Aquí tenemos a Bolivia y justamente lo que llama la atención es que parece que está dividida y de hecho lo está por la cordillera de los Andes en dos regiones visiblemente muy diferentes. Yo estoy justamente aquí en Santa Cruz y si vamos más de cerca a lo que no es muy visible es que en el sitio que estamos estudiando, que es San José de Chiquitos, como dice aquí, el agua subterránea o groundwater rocks. Es decir, estamos sobre el escudo precámbrico y justamente las comunidades que viven en esta región dependen bastante de lo que son las vertientes, es decir, agua que ha fluido por fracturas de diferentes tipos de roca. Y otra cosa que hay que resaltar es que existen los dos problemas. Tenemos incendios forestales cada vez más recurrentes y tenemos también periodos de escasez de agua cada vez más recurrentes también. Bien, y bueno, para mostrarles un poquito más de información sobre San José de Chiquitos, les muestro un mapa general. Algo que quiero resaltar es que en la zona sur tenemos una serranía, la serranía de San José, y justamente aquí tenemos rocas como ser areniscas fracturadas, lutitas, calizas dolomíticas un poco más al este y al norte ya empezamos a tener más sedimentos cuaternarios. Algo que llama la atención sobre el clima es que llueve mucho. Tenemos mil milímetros de lluvia anual aproximadamente y al parecer no deberían haber problemas de escasez. Sin embargo, si vemos a detalle la temperatura, vamos a notar que incluso en invierno las temperaturas se mantienen relativamente altas, lo cual hace que la evapotranspiración sea un proceso muy fuerte durante todo el año y eso repercute en la disponibilidad de agua. Y bueno, ya para empezar, o antes de tratar de entender y simular el efecto de los incendios en la recarga, para en base a eso promover políticas que puedan cuidar ciertas zonas, preferentemente todas, pues lo que teníamos que entender primero era cómo funciona la recarga en condiciones normales. Y aquí entramos a uno de los problemas que estaba en el título, que es la escasez de datos hidrogeológicos. Para tratar de vencer este problema, pues utilizamos parcialmente la teoría de los modelos rivales de Taiferoe, por ejemplo, que involucra lo que es realizar varios modelos distintamente parametrizados para un mismo objetivo, una misma zona de estudio, y en base a eso hacer un análisis de incertidumbre. En nuestro caso, lo hemos hecho un poco más cualitativo y a diferentes escalas y siguiendo diferentes enfoques, justamente porque el reto de encontrar datos para modelar independientemente del modelo, pues era muy grande. A continuación les voy a mostrar, este, por ejemplo, es un mapa de recarga, de cómo varía en toda la zona de estudio la recarga, y esto fue realizado por Michelle, un estudiante, bueno, ahora ya está graduada, y como son sus datos, me pareció correcto mostrar su foto. Aquí tenemos cómo varía la recarga hídrica en toda la zona, pero no fue esto todo lo que hicimos. Por otro lado, también se evaluó la recarga con otro método, en este caso, una ecuación simplificada. La anterior mapa fue realizado, perdón, voy a volver, con el modelo Wetspass, de paso estacional. Este fue realizado con un modelo simplificado del balance de agua, pero utilizamos dos fuentes de información distintas, dos bases de datos, como vemos acá, y además en este estudio se llegaron a hacer ciertas correlaciones y se mostró cómo el cambio de uso de suelo a lo largo del tiempo estaba afectando la recarga. Luego aquí tenemos otro enfoque en la zona, tenemos el enfoque geológico, en el cual, si bien nos ayudó a determinar las zonas más permeables, pues también nos ayudó a encontrar ciertos parámetros que también utilizamos en otros modelos. Aquí tenemos la zona del Suto, que es una zona muy importante, justamente porque gran parte de, bueno, una fracción importante del agua que consume la ciudad principal, San José de Chiquitos, viene de esta vertiente. Lo mismo hicimos con lo que es la hidrogeoquímica, un poco tendría que haber congruencia, y hubo congruencia entre estos enfoques, en los cuales sabemos que el agua con menor cantidad de sólidos totales disueltos tiende a estar en zonas de recarga, y no solamente nos enfocamos en los resultados finales de la recarga y ese nivel de comparación. Aquí tenemos, por ejemplo, un resultado intermedio, una de las variables más desafiantes siempre es la evapotranspiración. En este caso, tenemos una estimación con el modelo SEBAL de lo que es la evapotranspiración corregida para la zona justamente del SUTO, de esta vertiente que en particular nos interesaba. Y bueno, pues todo esto, como imaginarán, involucró bastante trabajo de campo que realizamos a lo largo de este tiempo para aplicar los métodos, los enfoques, los modelos y la parametrización desde luego. Y no nos olvidamos de también el componente social. De hecho, presentamos estos mapas a la comunidad, a las autoridades locales, quienes son los que más conocen su territorio para ver si tenía sentido. Y más allá de la validación del mapa, pues creo que el hecho de la transferencia de este conocimiento, de lo que aprendimos de su acuífero, pues es muy importante para las decisiones que vayan a tomarse en torno al agua, tomando en cuenta que las condiciones son muy desfavorables. Finalmente, pues ya para ir cerrando, una vez que ya teníamos claro cómo funcionaba conceptualmente la recarga, la zonificación, y ya habíamos probado algunos modelos, pues procedió la realización de las simulaciones. Aquí les doy, por ejemplo, algunos resultados que obtuvimos con el Wetspass de paso mensual, esta vez, y esta vez en la vertiente del SUTO. En este mapa les muestro la intercepción afectada por un incendio hipotético de alta severidad, y su consecuente mapa de recarga, este es para el mes de marzo, y vemos que efectivamente en este caso el efecto del incendio sobre todos los componentes del ciclo hidrológico bajo estas condiciones sería muy negativo. De hecho, la recarga disminuiría entre 8 y 33%. Y bueno, algunas conclusiones. La primera es que efectivamente mejorar nuestro entendimiento sobre lo que es la conceptualización del impacto del fuego en la recarga y la puesta en práctica de este conocimiento es posible, la información ha estado dispersa, y sí hay algunos estudios también que ya han probado cierta parametrización post-fuego, lo cual hace que sea mucho más fácil probarla a nosotros. Por otro lado, el estudio en la vertiente del SUTO ha demostrado que efectivamente el fuego impacta negativamente a las tasas de recarga. Y finalmente, abordar lo que es la escasez de datos y también la complejidad de instrumentar este tipo de áreas de zonas de estudio es muy difícil pero no es imposible. se pueden utilizar diferentes enfoques, diferentes bases de datos, podemos apoyarnos fuertemente en la teledetección y su validación también para empezar a entender un poco mejor cómo funcionan estos sistemas y que esto soporte a la toma de decisiones. Finalmente, les dejo con una reflexión muy importante para nosotros y es que en Bolivia es muy importante poner la variable agua sobre la mesa y que las decisiones se empiecen a tomar considerando el efecto de los incendios forestales en el agua, no solamente en base a criterios socioeconómicos y muchas veces políticos. Muchas gracias por la atención que me han brindado y aquí les dejo mi correo si tienen alguna duda.